¿Qué hacemos acá? No sé ¿Vos sabés, Franco? No ¿Qué hacemos acá? ¿A dónde vas a ir? A Colonia ¿Y después de Colonia? Argentina ¿Cómo? ¿Colonia y Argentina en el bus? ¿Vos no me dijiste nada? ¿Qué vamos a ir a hacer? A ver la final de que no era el medio ¿Vos sos medio productor de la radio? ¿Vos no me habías dicho nada? No, ¿cómo? Me cumplieron el sueño, otro sueño más cumplido Así que nos vamos pa' Colonia, Argentina Buenos Aires, al barco Ay, no, no, qué negocio, qué negocio, qué negocio Franco recién me acaba de decir Que nos vamos pa' Buenos Aires, Argentina Franco mientras come Nos vamos pa' Buenos Aires, Argentina Ah Gran hermano Ah Esto no lo puedo creer Y esto Se vive acá en CR Internacional Ya arrancamos el viaje Ah Todavía No tenemos la remera de LIM Sublimaciones Después En los próximos videos La van a ver puesta cuando lleguemos allá a Argentina Cuando vayamos pa' el estudio La vamos a tener puesta Ahora Te voy a mostrar un poco del paisaje LIM Sublimaciones Gracias Por las remeras LIM Sublimaciones Encuentras En Instagram Y en Facebook EnGoogle No te voy a dar la tu19� Claro Si No te voy a sujets No te voy a elegir No te voy a elegir La ciudad de Guadalajara Sí, sí. No te da con la melira que se cree. No te da con la melira que se cree. No te da con la melira que se cree. No te da con la melira que se cree. No te da con la melira que se cree. No te da con la melira que se cree. No te da con la melira que se cree. No te da con la melira que se cree. No te da con la melira que se cree. No te da con la melira que se cree. No te da con la melira que se cree. No juegue, no juegue. 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 Acá estamos, ya hemos llegado a Argentina Sí, sí, ya estamos en Argentina Ahora estamos bajando del barco Y bueno, le vamos a mostrar Cómo hacemos para bajar del barco Para ver las cosas Este es el pre-shock, ¿eh? Pre-shock, ¿eh? Allá va Franquito Lemus Allá mirando todo Allá va Franquito Lemus Allá va Franquito Lemus Allá va Franquito Lemus A ver, a que pase bien ¡Como en España! ¡Como en España! Muy bien ¡Ayy vais! ¿Vale? ¡Joder! 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 acá ya estamos ya hemos bajado del barco y nosotros vamos a caminar franquito limo ¿y qué te parece el video aquí? ahora vas a conocer mucho más vamos a conocer la mejor cancha del mundo el cuero más que viene en Argentina Boca vamos a ir a conocer Boca ¿quién lo va a llamar? Tincho Producciones obviamente lo tenemos acá presente dale, abrazo todos viajamos por Tincho Producciones acá estamos en el en el Gran Teatro en el Gran Teatro Luna Park este es en el que llenó muchas veces Rodrigo, el patro Rodrigo Agarrate Catalina entre otros dale, dale, Fosito con Disciplina Tour Luciano Pereira los Pimpinela también y mucho más el ópera el teatro ópera el teatro ópera el teatro ópera grandes éxitos, mirá mira, grandes éxitos Patricia Sosa Patricia Sosa Alex gran desésito acá la verdad gran desésito me acuerdo de la época de Chiquitita y un montón allá adelante el obelisco ahora vamos para ahí al obelisco estamos en la Argentina campeón del mundo la verdad chiquitita chiquitita Gracias por ver el video.